Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta es mi información. Empresarios de la frontera norte de Tamaulipas temen ola de asaltos y robos durante la época decembrina. Julio César Armanza Armas, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, explicó que cada fin de año con motivo de la derrama económica que se presenta por el pago de vacaciones a guinaldo, los delitos se incrementan hasta en un 30%, motivo por el que exigió una vez más a las autoridades al reforzamiento de la seguridad para evitar los atracos. Se incrementa mucho, quiero decirte que cuando vienen las temporadas que se acerca de diciembre, siento yo como un 30%, o sea, que es una forma que toda la vida se ha vivido. Considera que otro de los factores obedece a la deportación masiva que se realiza cada fin de año por el norte de Tamaulipas. Dijo que se trata de personas que carecen de recursos económicos, están desempleadas o tienen antecedentes penales. Donde entran a la ciudad y generan situaciones de problemas sociales, porque no traen dinero, muchas veces vienen con algunas enfermedades o traen algunos antecedentes penales o simplemente no tienen el recurso para poder trasladarse a sus ciudades de origen. Porque muchos de ellos pueden traer, no tenemos nada contra ellos, pero tienen antecedentes penales, o son varias circunstancias que se dan. Para el Grupo Mi Radio, Jessica Guerrero.